Fue la Fiscalía de Zacatecas quien confirmó el hallazgo de varios vehículos, entre ellos la camioneta MG en color plata, con placas de Jalisco donde viajaban los cuatro jóvenes originarios de Colotlán, que desaparecieron entre los límites de Zacatecas y Jalisco el 25 de diciembre. Según la información que emitió la dependencia del estado vecino, el vehículo presentaba varios orificios de arma de fuego, y junto a este automotor fue localizado otro automóvil y en la cajuela se encontraba el cadáver de una persona mutilada. En otro de los vehículos localizados se encontraron restos humanos, mientras que peritos forenses analizan si los segmentos podrían corresponder a los jóvenes desaparecidos. Por lo pronto, continúa la búsqueda de las hermanas Márquez Pichardo, de Irma, la prima de ambas y de su prometido José, quienes habrían desaparecido el 25 de diciembre. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.